Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a pasar a conversar con el licenciado, Ariel Soquier Mesa, presidente de la Sociedad Ecológica de San Juan de la Maguana y también del Comité de Lucha por el Agua y la Vida. Ariel Soquier tiene varios estudios especializados sobre el medio ambiente. Es una persona que está autorizada a hablar de esos temas. Y vamos a conversar con él durante un rato ahora sobre temas ambientales y mineros y explotación minera y demás. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este prestigioso espacio que sin lugar a duda es el toque de queda de las mañanas de todo este sur. Para mí es un honor estar aquí con ustedes conversando. Muchas gracias. Así es. Bienvenido, bienvenido, Fisquier. Bueno, Fisquier, ¿quiénes conforman la entidad que tú vienes a representar en el día de hoy? Bueno, nosotros venimos a representar a la Sociedad Ecológica de la provincia y el Suroeste Unido por el Agua. La Sociedad Ecológica es un colectivo de profesionales y sociedad civil que luchan específicamente, cuyo objetivo es promover las prácticas sostenibles y el cuidado del medio ambiente de la provincia. Y la Sociedad Ecológica está incorporada a la Sociedad Ecológica Dominicana. Y de manera específica, el Comité Sur lo ha tenido por el agua. Todos saben que es este gran colectivo que incluye más de 50 organizaciones que estamos luchando en contra de la explotación minera que se pretende acá en el Valle de San Juan. Fisquier, una de las cosas que a mí me llama la atención de esta lucha en contra de la explotación de la mina de Romeo es ¿por qué es que ustedes se oponen a que se haga un estudio que determine realmente que es negativa la explotación de esa mina? ¿O que diga que es positivo? O sea, ¿cuál es el problema que ustedes se oponen a que se hagan los estudios? Porque ahí es donde está ahora mismo una discusión plantada. Entonces, se está diciendo no, pero si una persona llega con cierto cinto a un médico, él manda a hacer los análisis a ver qué es lo que tiene. De antemano él nos dice, ¿tiene esto ya? ¿Verdad? Entonces, me gustaría comenzar por ahí, o sea, saber por qué ustedes se oponen a los estudios, la explotación no es a los estudios, ¿por qué? Vamos a llamarle, a ponerle nombre y apellido, es Evaluación de Impacto Ambiental. Ya el apellido te lo dijo. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Los impactos ambientales. ¿Y qué es lo que no queremos que haya? Impactos ambientales. Cuando se habla de una evaluación de impacto ambiental, es un estudio donde se van a evaluar y categorizar los impactos ambientales que una determinada actividad o proyecto va a generar en un lugar. Es decir, desde ese punto de vista, ya cuando se están vendiendo los estudios, ya se está vendiendo que habrán unos impactos ambientales. Pero aparte de eso, la ley, la ley dominicana, te dicen a ti que por la fragilidad y las características ecológicas que tiene la zona de Romero y toda esa zona de la cordillera, ni tan siquiera pasa a una etapa de unos estudios de impacto ambiental, porque los mismos estudios, el estudio de impacto ambiental de evaluaciones, tienen unas etapas. Y hay una etapa que se llama el screening o cribado, que dice el estudio puede hacerse sí o no. Entonces, ¿cuándo se hace el estudio? El estudio se hace cuando hay condiciones para que la alteración ambiental, en términos técnicos, no sea tan grande. Pero donde se sabe que habrá una alteración ambiental, el estudio ni pasa. Me gusta esa explicación. Yo me he oído, no, que el estudio es necesario, que si hace un estudio va hacia mañado y demás. O sea, la idea es que ni siquiera contemplar. Es como una niña, que no sé, una niña de 10 años que se va a casar con un hombre. Vamos a estudiar si el matrimonio va a ser bueno. Tú dices, no, es que eso no hay que estudiarlo, es que eso es imposible. Se acabó. O que yo te diga a ti que te voy a sacar tu riñón, para yo negociar con tu riñón. Entonces, te voy a decir que te van a hacer un análisis en un laboratorio que yo voy a pagar para sacarte tu riñón a ver si es factible tú vivir sin ese riñón. Yo me quedé un poquito como, parece que me levanté, todavía estoy durmiendo, todavía estoy como acostado. Yo no entendí realmente. Te pregunto, ¿qué ustedes tienen científicamente, qué ustedes tienen ya en la mano, qué soporte tienen, donde se ha determinado que estos estudios van a deteriorar, van a acabar, van a causar daño o qué magnitud tan grande puede generar daños, ¿verdad?, con que se realice el estudio. No, el estudio de por sí no va a generar daño. Lo que va a generar daño es la actividad minera que el estudio va prácticamente a certificar. Oye, entonces, ¿cuál es el miedo? No, no hay ningún miedo. El miedo es que por la misma fragilidad ecológica, el estudio no pasa. Ahora, ¿dónde viene? Pero, ¿dónde se ha demostrado esa fragilidad? ¿Dónde? ¿Qué hay? Por varias razones. La primera fragilidad es la ubicación del proyecto. No sé si hay una de las imágenes que le mandé a control técnico. ¿Dónde se ubica el proyecto? No lo digo yo, lo dicen los estudios de Gold Quake. El proyecto se ubica, el 90% de los sondajes que ellos hicieron, se ubica en la confluencia, en la confluencia de los ríos San Juan y La Guama. Eso es lo primero. Lo segundo es que por la altura que tiene esa zona, que pasa de los 700 metros sobre el nivel del mar, te dice que hay una fragilidad ecológica. Pero lo otro es, prácticamente estamos entre el punto de convergencia de dos parques nacionales, José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez. Pero la otra parte es que quiero que no vayamos a un tema real, al tema del agua. Hay una, hay, no sé si se han empezado a poner las imágenes. Todo lo que estamos aquí, yo creo que el joven y yo somos lo que... Ok, mírenlo ahí. En rojo están el río La Guama y el río San Juan. Y miren dónde, todo eso que está en el medio, es el proyecto, no digo yo, lo dicen los estudios de ellos. Miren ahí. Claro, a diferentes áreas también han encontrado, han encontrado, han encontrado metales, porque no solamente oro, estamos hablando de oro, de plata, de cobre y de otras especies. Pero si nos vamos a otra imagen sobre la situación del agua, lo dicen los estudios del Ministerio de Agricultura, de universidades importantes, del INDRI, que nosotros en las últimas tres décadas, la pluviometría del país y del Valle de San Juan ha disminuido. Por ejemplo, podemos ver ese estudio. Desde 1930, miren allá, pero vámonos a los 70, 60, nos caían más de los mil milímetros de lluvia al año. Ahora, acá en la década de 2000, 2010, 2020, nos están cayendo menos de mil milímetros de lluvia al año. Y eso se empeora en la región suroeste, donde ahora mismo en la cordillera, al año, no están cayendo 900 milímetros de lluvia al año. Simple. El agua se ha disminuido. Pero si nos vamos a otro punto, la NOA, la Administración Oceánica y Atmosférica, y la IONAME están proyectando que por los efectos del cambio climático, en la región suroeste, la pluviometría va a disminuir un 20%. Y lo estamos viendo. Teníamos los picos más altos en mayo y en octubre. ¿Cuántos días dura mayo lloviendo ahora? Aquí en San Juan. Hay casos, llueve 7, 8 días en mayo. Igualmente en octubre. Y era donde se mantenía. No hay agua. Con esa explicación brillante que tú das, entonces, es evidente, es evidente que ustedes pueden aceptarse en el estudio porque van a salir negativos. O sea, el estudio va a determinar, va a decir que no procede o que no es factible que se haga entonces, que aquí se explote esa mina. Porque con lo que yo estoy explicando, ese estudio va, por ejemplo, ¿por qué no se llevó a cabo Loma Miranda? Si usted tiene conocimiento. Sí, ¿por qué no? Porque los estudios dijeron que no era factible que se llevara a cabo el proyecto. Entonces, así mismo, como tú te estás explicando, brillantemente, esta parte, entonces el estudio va a decir allí, no procede que se explote esa mina. ¿Qué ocurre en Loma Miranda? En Loma Miranda ocurren varios factores. Primero es, el tipo de sociedad empoderada que tenemos aquí, que no es la misma que tenemos en San Juan. Lo segundo, fueron estudios avalados por la PNUD. Lo tercero, los estudios se calibran. Depende de las escalas que se usen, ya sea la escala de Leopold, la escala de... Pero es lo que hay que hacer aquí. Pero también... Ustedes no quieren el fin del tema ya. Ya todos queremos el fin del fin del fin del fin. Lo que pasa es, ¿quiénes van a pagar el estudio? Dice la ley que debe pagarlo el promotor. Y un estudio que vale más de 10 millones de dólares. Y todos sabemos cómo es tan débil nuestro país en esos temas. Y los problemas que hemos tenido en los últimos años de que yo te adjudico un contrato, de que tú sabes lo que hay por abajo de eso. ¿Ustedes creen que a una empresa que se le pague 10 millones de dólares le va a dar negativo? Pero también, los estudios, en su última etapa, me hablan de tres medidas. Ah, pues este tema no se va a terminar nunca. Tú estás poniendo el prejuicio. No, 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 no. No, 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 no. No lo estoy prejuiciando. Estamos hablando de la experiencia. Estamos hablando de la experiencia. Entonces, ¿quién tú crees que deben pagarlo para que entonces sea, entonces, un resultado real? Debería pagarlo el Estado Dominicano. Pues entonces, soliciten eso. Pero, oiga. Y explíquenle al Estado Dominicano por qué debe ser el Estado Dominicano. Pero aparte de eso, organismos científicos de nuestro país, la Academia de Ciencia, ha realizado estudios. Y la Academia de Ciencia logró el descenso de una de las altas cortes de nuestro país. Y la Academia de Ciencia es el organismo científico de cada país. Yo conozco la sentencia, yo la conozco la sentencia. Y la sentencia ordena que se haga el estudio. La sentencia no lo obliga. Hasta que se haga el estudio. No lo obliga. La sentencia dice que el proceso va a seguir va a seguir. Es abogado. Si hay, si se hace el estudio. Pero la sentencia no manda de manera obligatoria a salir el estudio. Dice, para continuar, lo condiciona exactamente. No lo manda. Pero, ¿qué pasa? Pero es que aún, aún... Pero si la sentencia dice para continuar hasta que se haga el estudio. ¿Cómo te interpretan eso? Que la sentencia me dice a mí que como único se puede continuar el proceso. Con el estudio. Pero no me manda a hacer el estudio directamente. Pero aún así, la sentencia... Es un amparo. Sí, la sentencia te habla de un principio de precautoriedad en uno de sus... Exacto. Sí, que dice que lo ideal sería convertir esa zona en una zona de protección para la producción de agua por la misma fragilidad. Es decir, la misma sentencia te dice, bueno, si van a continuar háganme el estudio. Pero dice que lo ideal sería que la zona tenga un principio de precautoriedad. Pero también quiero que pasen desde el punto de vista legal tenemos la Constitución Dominicana. Artículo 15 que dice que el agua es un bien, un patrimonio, un recurso estratégico, inalienable, inembargable y también, pero también te habla la ley de medio ambiente. ¿Qué te dice la ley en su artículo 86? Que no pueden construirse ningún tipo de instalaciones donde hayan afluentes. Pero la misma ley de minería, en su artículo 30, te dice que no podrá instalarse. Ahora, ¿a qué es lo que están apelando los promotores del proyecto? Están apelando a que el presidente de la república prácticamente vio la ley porque dice que como único puede hacerse hay un mandato presidencial. A eso es lo que están apelando. Pero yo lo que digo está bien, muy bien, el agua, yo sé lo que el agua, el agua, como dice una frase vieja, el agua es vida, pero ¿dónde se ha demostrado que con esa explotación minera el agua, por ejemplo, el agua está contaminada, el agua de la presa, de Reza Juan, y ¿qué es lo que hay que la contamino? Porque aquí no hay minas, pero ¿cómo está contaminada si no hay minas? Hay que ver el tipo de... Entonces, ¿cómo el agua ha disminuido? Hay que ver el tipo de contaminación. Según lo que tú explicas, que es brillante, ¿cómo el agua ha disminuido aquí en esta parte? Si aquí tampoco no hay minas. Entonces, ¿no ha sido por culpa de la mina? Entonces, aquí no hay ninguna mina. Excelente, el agua ha disminuido por varias razones, la primera razón no lo está lloviendo ya. Cambio climático. Tenemos, por ejemplo, tenemos alguna parte de la zona, la tenemos con un poquito de deforestación, que lo que hace es que no permite la absorción del agua, sino que hace que la evaporación... Entonces, si le sumamos a esta disminución del agua, que una empresa ahora nos va a usar el agua, yo no hablaba de contaminación, que la habrá, contaminación química, pero si le sumamos ahora que una empresa ahora nos va a usar el agua que tenemos disponible allá arriba, la empresa me habla, no lo digo yo, lo dicen los estudios de ellos, el estudio de ellos más de 800 páginas, lo dice que van a instalar una máquina, una planta que va a mover por hora 150 metros cúbicos de agua por hora. Pero es que, es que ayer estuvo aquí el... una de las personas... José Ogando. ...que le hace las relaciones públicas, el ingeniero José Ogando, químico, y habló de que ellos tienen pensado no tocar las aguas del río San Juan, déjame terminar, y que van a tener una extensión de 400, de 400 tareas de tierras permeabilizadas, esas tareas, van a ser una especie de laguna de 400 tareas, para llenar ese reservorio de agua con el agua lluvia. Este, yo me quedé sorprendido y cuando le pregunté, pero esas aguas no van a parar a la presa, me dijo que no, que el 0.25 es lo único que ellos podrían impedir que llegara el agua a la presa y que ahí llueve de una forma tal que eso va a estar lleno de agua siempre. Bueno, a menos que ellos hagan un convenio con Dios y le manden más agua, nosotros tenemos en la cordillera donde manos llueve tenemos 90 días de agua, 90 días de agua, es decir, prácticamente tres meses de agua solamente, no sé, a menos que yo haga un convenio con Dios y cuando ellos empiecen a operar le llueva más a ellos, bueno pues, bendito, pero no hay forma, porque que en la cordillera, primero, donde más está lloviendo es allá y no está cayendo 750 milímetros de lluvia, 90 días de agua. Mira, esta conversación es muy interesante y más por un tema que se ha debatido tanto y se habla tanto, pero es que yo, no sé si por qué soy abogado, pero es que yo me quedo siempre como en el aire, yo no me ha podido nadie aterrizar, ni siquiera los que quieren explotar la mina ni los que están en contra de la mina, porque es que, cómo, o sea, cómo me hablan a mí, cómo me hablan a mí, de todos esos resultados, cuando aquí la mina no está funcionando, o sea, dónde está ese estudio, ese razonamiento, esa, qué sé yo, ese científico, no sé, que ya sabe lo que va a ocurrir en San Juan de la Maguana, pero si la mina no está funcionando, pero el mismo estudio, es como que, es que está lloviendo menos, es que no se ha hecho, es que está lloviendo menos, en el país, no solamente, ¿cómo determina que si la mina se explota, va a llover mucho? Aquí lo que no se quiere, yo no entiendo, aquí lo que hay es, es como que, va a llover aún menos, va a caer la misma cantidad de agua, pero es que es poca, va a llover menos de mil, va a llover menos, estudios de la NOA, de la NOA, Agencia, Administración Oceánica y Atmosférica, dicen, lo pueden buscar y de la ONAMED, estudios científicos, dice, que a partir del 2025, va a disminuir la pluviometría, si no crees en esos estudios, ¿en cuáles vamos a creer? Por el cambio climático, claro, y es como que yo te diga a ti, que en tu casa, tú tienes disponible tres botellones de agua, ¿y qué tiene que ver la mina con esto? ¿Cómo? Que la mina, que la mina me dice a mí, que va a usar más del 80% del agua que tiene disponible el río, ¿ya? Lo dice la mina, lo dice la mina, es como que yo te diga a ti, que tú tienes disponible en tu casa tres botellones de agua, entonces ahora nosotros, nos vamos a, Casandro, Vicky, el joven y yo, y Angel, nos vamos a vivir para tu casa ahora, ¿qué va a pasar con el agua de tu casa? Eso yo lo entiendo perfectamente, Eso que te lo diciendo. para que se acabe el tema, entonces, vamos a hacer el estudio que va a salir a relucir todo lo que ustedes están explicando. No, es que ya el estudio está hecho. Y se acabó el, no, 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 el del impacto. Entonces, eso es lo que no queremos, no queremos impacto, no queremos impacto, no queremos impacto. Pero, ¿y qué es este impacto? Dígame. ¿Qué es el impacto? El impacto es la alteración de la calidad ambiental. De toda esa zona. De toda esa zona. ¿Cómo se va a alterar? De la siguiente manera. Mire, en una de las fotos del estudio que hizo Gorkwes, dice que van a construir unas galerías de 9000 metros cúbicos. ¿Sabe qué significa eso? Eso es como que van a construir debajo de la tierra unos 120 edificios como los Caunabo Tower. Lo que dice, una pregunta, ¿a dónde van a llevar esa arena que saquen? ¿Se la van a llevar para Canadá? ¿Sabe a dónde va a ir esa arena? A sedimentar la presa que aunque está más sedimentada según un estudio de batimetría que ofrece la EGEI. Pero también ellos hablan de unos relaves que el ingeniero dice que no van a usar cianuro. Yo no lo he dicho, ¿pero qué es un relave? Cuando usted googlea relaves, son desechos de actividad minera. ¿Y qué tienen adentro esos desechos? Cianuro, arsénico y mercurio. Metales pesados. ¿Dónde van a estar esos relaves? En algún lugar lo van a tener. Nosotros lo van a llevar para Canadá en avión. Esos relaves van a estar a esa altura y cuando se evapore va a contaminar el ambiente. Pero también cuando me hagan ese gran hoyo de 9000 metros cúbicos para el estudio. No, no, para el estudio no. ¿Para qué? Para la explotación minera. Ah, pero que no, no podemos ir a dos sin pasar por el uno. No, pero ya ellos lo dijeron ahí. O sea, ya ellos lo dijeron ahí. Mira, hasta la página te mencioné. Mírala ahí la página. Mírala ahí la página. Sí. Ahí está la página. Pero también si nos vamos a otro tema, porque casi siempre, si ustedes... ¿Por qué no está funcionando la mina? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no ha iniciado? ¿Por qué no ha iniciado? Porque la sociedad se ha empoderado y los gobiernos, ninguno de los gobiernos han querido meterse en ese tema porque saben que es un problema, es un ecocidio, un ecocidio, un crimen ecológico que van a cometer ahí. Cada vez que ustedes entrevistan a alguien de los promotores del proyecto, cuando le hablan de impacto ambiental, ellos abundan y de una vez entran en el tema del impacto social-económico. Inclusive, le han vendido a la gente que habrá empleo. ¿Saben cuánto empleo va a generar la mina? 200 empleos. ¿200 empleos? 200 empleos. Lo dicen ellos ahí. Pero de esos empleos, unos ciento y pico de empleo son los que serán para los sanjuaneros. ¿Qué tipo de empleo? Empleo de jornalero entrado en un túnel a 500 pies de profundidad. Donde sabemos, usted entra a cualquier portal, ya sea de aquí o de Sudamérica, y no pasa un día sin que tengamos un accidente minero donde 3 o 4 obreros fallecen. Y según la OIT, o según el trabajo, al año mueren más de 1.500 obreros de mina. Esos son los empleos que le han vendido a San Juan. Evidentemente, ya vamos a terminar con la entrevista, pero evidentemente la gente que se opone a esta explotación básicamente tiene el concepto de que esa zona es como una especie de santuario que independientemente de lo que pueda ocurrir, de que sea bueno o malo, que no se toque. La idea es que no se toque. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Si es un santuario, no me lo toque. No me mueva el... No lo decimos nosotros. Que se caen los... Lo dice la orografía del otro país. Sí, pero básicamente eso es lo que ocurre porque cuando no se quiere el estudio, yo digo, bueno, pues si vamos a tener eso como un santuario, pues yo lo acepto inclusive. Si queremos, no tenemos eso como un santuario sagrado. Nosotros decimos no. Yo eso, yo lo respeto. porque los pueblos son los que cogen lo que quieren. No queremos eso. No queremos que no lo toque. Punto. Esa es la posición. Y yo lo respeto. Con la explotación minera tenemos menos agua, contaminación, ¿y qué más? Menos agua, contaminación, menos lluvia, sedimentación en la presa. Tendremos, por ejemplo, tendremos menos cobertura por cosas. Y eso afectaría mucho a la agricultura. La agricultura que nos genera unos 28 mil empleos al año, más de 1.700 millones de pesos. Y esos empleos. Empleos, claro que sí. El tratorita, el tratorita, el que fumiga, la señora que le cocina a lo que fumiga, 28 mil empleos, datos del Banco Central. Edith, quedate conforme. O sea, vamos a cambiar 28 mil empleos por 1.200. Vamos a cambiar 1.700 millones de pesos que genera la agricultura por unos 86 que nos va a dejar la minería. Dominicanos. No, pero... Dominicanos. La agricultura va a desaparecer, pero la agricultura no va a desaparecer. Pero imagínate que sean nacionales haitianos. Yo no he dicho eso. No, 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 porque yo sé que por ahí va con tesitura. Una parte, ¿dónde gastan los haitianos gran parte de lo que comen? Lo gastan aquí. Con los guardias, se lo quitan los guardias y después el soldado lo guarda de nuevo. Bueno, los guardias son dominicanos, gastan. Ya, el tiempo se acabó. No, pero... Excelente, excelente. Pero tú no vas a convencer. No, no, no. Tú eres parte del estudio. No, no, no. Si él tiene su postura a mí, a mí hay que convencerme con datos científicos porque esto es ciencia. Pero, ¿de datos científicos? Es que es ciencia. Donde se habla de mina, de cosas de agua, de derrida, de clima. Las opiniones no vales. Las opiniones no vales. No, opiniones no vales. Las opiniones no vales. Las opiniones no vales. Las opiniones no vales. Las opiniones no vales. Si me ponen a mí de juez, a mí que traerme documentación. Eso es que, mera, el tiempo se acabó y ahora es que el tema está bueno. Hay que volver a traer a Ariel para acá. Pero dentro de poco tiempo, para agarrarlo hay minas. Sí, sí. Porque hay que desglosar el asunto este del estudio. Claro. Para edificar mejor a la población. Yo por eso he querido cogerlo por el lado de que eso es un santuario que no queremos con nosotros. No, es que va en contra de la ley dominicana. Yo lo acepto. Eso es lo primero. O sea, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, el proyecto va en contra de la ley dominicana, la constitución, que según la jerarquía que utilizan los abogados, la constitución, ley de minería, ley de medio ambiente, va en contra de eso. Eso es lo primero. Si lo vemos desde el punto de vista legal, abogado. Bueno, Sofía. Pero antes de terminar, hay que puntualizar algo que casi nunca se trata. Y es que la situación del país es que gobiernos dieron más de 20 permisos de exploración, creo que es como se llama, en la cordillera central. En la cordillera central. donde nacen todos los ríos que van para el norte y que van para el sur. De Padre Lacazza a Bajabú. Entonces, pasa lo siguiente con esto. Con una sola minera que se introduzca en la cordillera central, van a tener que obligatoriamente quedar todo lo otro a las otras 20 que están. La Golcoex es la punta de lanza que tiene la minería internacional para meterse a explotar el oro que existe en la cordillera central de República Dominicana. Y la misma Golcoex, Vicky. Y vuelvo y vuelvo y vuelvo y repito lo que le dije al ingeniero Ogando que estuvo aquí con nosotros. A pesar de toda la pobreza que ustedes dicen que tenemos en San Juan, vuelvo y digo, si hubiera tanta pobreza en San Juan y no se produjera tanto dinero, ¿por qué están todos los bancos en San Juan? De la Maguala. Es atrás de dinero, se ve que se produce mucho dinero. Y la alimentación de este país y las exportaciones que hace el país en rubros agrícolas dependen de tres provincias del país. La Vega, Moca y San Juan. Soquiel, finalmente un mensaje. No cambio comida por oro. Un mensaje final ahí a la teleaudiencia. Bueno, decirle a la población que debemos seguir en pie de lucha a todo ese más de un 95% de la población que se ha manifestado en las calles en contra de este ecocidio, en contra de este crimen ecológico que pretende hacer la multinacional GORQUES. Que el agua es el verdadero oro que tiene la provincia de San Juan, que no se dejen comprar su conciencia por mil, por tres mil pesos ni vender por argumentos baratos sin una base primero legal y sin una base científica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ariel Soquiel, Mesa, Presidente de Sociedad Ecológica de San Juan. Pausamos y en breve volvemos. Así es. En Óptica Oviedo, los martes son gratis. Sí, todos los...